¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos limpiando esta zona para conseguir porcentaje en la mazmorra Son los mismos pools, tener cuidado con los Zoll Rammus Hacen un casteo en área que duele bastante Tirar CD si os hace falta y aparte va a dejar un debuff Irá haciendo cada vez más y más y más y más daño Si lo despeleáis saltará otra persona reiniciando el daño Así que ir roturnando de persona en persona para que no sea demasiado daño en la misma Y cuando acabe el tiempo del debuff pues se irá a solo Vale, pues seguimos para la parte de arriba Aquí a la izquierda hay otro goliath Reparar o aprovechar el buffo Y pullamos por la izquierda, ¿vale? Los pools de la derecha no hacen falta Esquipeamos por aquí Cogemos esta patrol Cortar Y no tiene más Cortar y punto Hacen un casteo de miedo alrededor Hay que cortarlos Porque si no vais a ser todo corriendo Y vais a pullear toda la mazmorra Cuidado con este pool Si lo cogéis Son casters que hacen muchísimo daño Tirar CD's de healing y de DPS si os hacen falta Y muchos cortes Volvemos a lo mismo Otra vez los mismos de antes Hacen fear en área a su alrededor Que corte cada uno a uno Para evitar salir huyendo y pullear cosas que no debéis Pulleamos lo de la izquierda Matamos al grandujón Zoll Rammus ¿Por qué hacemos focus a ese? Porque si muere ese todo el resto del pool se muere con él Así que no hace falta hacer áreas Focus Zoll Rammus Y se mueren todos Volvemos a activar otro Goliath Para coger otro buffo Para poder hacer más daño y más healing Y si tenéis un rogue, un druida O alguien con poti de indie Puedo dar la vuelta Para subir a todo el boss Y podéis escapear todos esos pools Con este truquillo Con la montura del ya El resto de pools Por si lo hacéis Que sepáis que son los mismos Que nos hemos encontrado hace un momento Cogemos un orbe que hay ahí escondido Para hacer mucho daño en área Y pulleamos el boss Este boss tiene un enrage Se puede despelear si destruida Hace un aliento frontal Que tenemos que esquivar Y hace un corte que tenemos que cortar Lo importante es este casteo que hace Que invoca un porrón de adds alrededor Y tendremos que estar juntitos a melee Para que se ajunten lo más posible Cortamos a los castas que están lejos Para poder acercarlos Si no también No es que nos van a reventar Hay que cortar todos esos pools Y los tenemos que bajar en área Así que salir a por ellos Cortarles Y acercarles Y si no por lo menos Meterles un stun Porque si no los casteos libres Os van a matar Esquivamos el aliento frontal Que hace Y el boss muere Sin mayor problema Simplemente cuidado con los adds Cogemos un angelito Y nos vamos Para la ciudad de la calle Y arriba Tener cuidado que hay una patrón Dando vuelta No la puléis Y nos encontramos con los recolectores Cuidado con estos bichos Que hacen un casteo Que se llama salpica sangre Como no se corte Meten un dot a la party Brutal Y está que hable Así que como castenos tres Estáis muertos También hacen el drenar fluidos Que os dejan estuneados Así que también tenéis que cortar eso El resto de pulls son exactamente iguales Simplemente tener cuidado Con el tanque Con la abominación esa Le hace bastante daño Tenéis que tener en cuenta Que el modelador de carne Hace una flechita Fijando a alguien Y le lanzará un cuchillo Si metéis un enemigo en el medio El cuchillo se lo lanzará Al enemigo Y le hará daño al pull También tenéis que tener en cuenta Que aquí hay uno Que hace reparar carne Cura Cortarlo Luego salen estos dos de los cuchillitos Como podéis ver Me seleccionan a mi con los cuchillos Me pongo en medio Para que el cuchillo Que me lanza en el fondo Le dé al que tengo cerca Así no me da a mi Y aparte Fixate Correr Empezamos con el boss Tenemos una abominación Va a seleccionar a una persona Y le va a poner una flecha A través de esa flecha Va a lanzar un gancho Que te va a traer Ese gancho le tiene que dar al boss Que está subido a la plataforma Para que lo baje de ella Y lo podáis matar El boss Que hace Aparte del fixate Como hemos visto antes Que tienes que correr Tira a salir una pompa Como va a hacer pala Y ya está Si no A correr Haz unas áreas Cuando baje de la plataforma Tira a BLE y todos los CDs Obviamente Y se volverá a ir Por lo tanto Tendremos que esperar A la siguiente abominación Que baje Para hacerle otro gancho Y que lo baje Siempre de cara al boss Y lanzará el gancho Contra el boss Y lo bajará de la plataforma Muy bien Cogemos el portal Y nos vamos al último boss Y lo único que hace Es una lluvia de cometas Que tendréis que esquivar O deja un root a alguien Tenéis que salir todos del área Y dispelear el healer Porque como estáis dentro Cuando dispelea el healer Os enraiza a todos Y luego caerá la lluvia de cometas No os podréis mover Porque estéis enraizados Y huipiaréis Lo siguiente que tenéis que saber Es que a uno de los DPS Tendrá que esquivar Unas áreas Matar a un mini boss Que hay al final del pasillo Y con un ángel Volverá a subir Cuando suba Tendrá que irse A una esquina de la plataforma Porque va a dejar Un charco de hielo gigante Y como esté en mitad de la sala No podréis hacer El baile de las cometas Aquí me ha seleccionado a mí Pero como podéis ver Es simplemente ir esquivando cositas Ir moviéndose por ahí Llegáis al bicho final Lo matáis Cogeis el ángel Y subís Luego me va a dejar el charco Como podéis ver No estoy bien colocado Y voy a dejar el charco En mitad de la sala En vez de en una esquina Esquiváis las cometas Dejáis los charcos en las esquinas Y el boss morirá solo Es muy fácil No hay nada que curar